México es parte de la Conferencia de la Haya desde 1986 y somos parte de diversas convenciones las cuales han impactado muchísimo en la vida de los mexicanos. Uno de los ejemplos sería la Convención de la Haya para la sustracción ilícita de menores de edad, la cual facilita y evita que un padre de familia pueda llevarse o básicamente tomar como REN a un menor de edad a pesar de que tiene una custodia compartida con el otro padre y llevárselo a otro estado. Entonces justamente la Conferencia de la Haya emitió este tipo de reglas de la cual México es parte. De igual manera tenemos convenios para facilitar el pago de pensión alimenticia a nivel internacional, una gran problemática que tenemos especialmente con una diáspora tan grande como la mexicana en Estados Unidos que es aproximadamente 35 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos, pues justamente en este fenómeno de la migración muchas veces se olvidan de sus hijos, de su familia en México y esos procedimientos facilitan la captación de esta pensión alimenticia para que los menores de edad aquí en México pues tengan los recursos necesarios para recibir los alimentos, techo, educación, etcétera. Entonces la Convención de la Haya facilita también esto. Entonces sí existe una red de tratados, las cuales es muy importante. Por ejemplo México también ha participado activamente y ahora en el ámbito jurisdiccional hay una convención a principios del 2000 sobre elección de cortes para poder determinar qué corte es la que va a tener competencia para resolver de una controversia internacional. Básicamente se mantiene y se hace respetar la autonomía de las partes en materia contractual para que se respete a pesar de las reglas que puedan haber en un sistema jurídico determinado extranjero.